Comenzamos este informativo en el Congreso de la República, porque hay más reacciones frente al acuerdo en el tema de víctimas que fue anunciado en La Habana. Le preguntamos a Andrés González con quién se encuentra a esta hora, Andrés. Claudia y televidentes, muy buenas tardes. Pues a esta hora de la tarde nos acompaña el senador Horacio Serpa. Muy buenas tardes y bienvenido al informativo de las Medellas con Uno. ¿Cómo recibe usted este acuerdo del punto número 5 en La Habana y que se dio a conocer el día de hoy? Muy buenas tardes, pues. Lo recibo con satisfacción, con complacencia. El logro de la paz es el objetivo más importante de Colombia en muchos años. Me atrevería a decir en este siglo, esto que se ha presentado a propósito del tema de víctimas, del tema de justicia, en fin, la culminación de lo que llamamos el quinto punto, es una aproximación la más cercana a el logro definitivo de la paz, que así denominamos a la renuncia de la guerrilla a continuar con la lucha armada y, por supuesto, el compromiso de, con plenas garantías, lograr la incorporación de los hoy insurgentes a la vida democrática colombiana. Precisamente uno de los aspectos a destacar en ese punto es que las FARC van a reconocerse como victimarios y también se van a someter a una justicia especial. Sí, claro, la justicia transicional es un punto esencial. No habrá paz con impunidad. Habrá paz con la aplicación de una justicia distinta que universalmente se ha diseñado para resolver problemas y conflictos como el que a lo largo del medio siglo hemos sufrido los colombianos. Senador Horacio Cepa, muchísimas gracias. Pues, claro, esta es toda la información desde el Congreso de la República. Feliz tarde para todos. Igualmente, Andrés, una feliz tarde. En el plano internacional, un aparatoso e inusual accidente ocurrió en la China cuando un camión volvió literalmente papilla a un tractor de jardinería. El tractor quedó destrozado cuando hacía un giro prohibido y un camión que venía a alta velocidad lo estrelló y apachurró toda la carrocería en una carretera de la provincia oriental de Anui. El conductor del camión se bajó del vehículo y llamó a la policía para que le prestaran ayuda. El hombre que manejaba el tractor quedó vivo milagrosamente, con algunas fracturas en sus manos y lesiones en tejidos blandos, pero ninguna herida de gravedad. Las autoridades de la ciudad han advertido sobre los recurrentes accidentes en la zona y dijeron que van a poner más medidas de seguridad y reductores de velocidad en la vía.